Arreglando, arreglando, la pinche chingadera, arreglando, arreglando, la chinga de su madre Te filmé el trasero Arreglando, arreglando, observad la nueva adquisición Taran, taran, taran O sea que ahora puedes poner lo que se te pegue la gana en estas cosas No, ahora puede estar libre el bombo sin que nadie le estorbe, sin que nada le estorbe Que puede sonar hermoso Y no suene ch-ch-ch Por pegar los platillos Tomé, déjame hacerme un poco You, shut up, bitch Gracias a Hugo Urquiza por venderme este asayo Gracias ¿Con presidentas de Ecuador? Este es el David Una especie más rara en la humanidad Y uno lleva una camiseta de Bob Marley En nombre a su buen viaje Y uno lleva un batribution Y uno lleva un batto japonés Y uno lleva un batto japonés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!